...sabemos que los gustos son muy personales... ...y que cada uno ve la belleza de un modo distinto... ...pero la unanimidad de la prensa especializada... ...al descubrir por primera vez... ...el nuevo Sanjón Torres... ...hace soñar a la firma coreana... ...este nuevo Sanjón combina una marcada estética todoterreno... ...cumpliendo con la tradición del fabricante asiático... ...con un diseño vanguardista... ...del frontal llama la atención su parrilla... ...de seis elementos verticales... ...los faros LED con su particular firma lumínica... ...sus enormes paragolpes... ...y las dos grandes nervaduras en el capó... ...la zaga está dominada por un gran portón... ...con el clásico tirador de los todoterreno... ...y con un embellecedor hexagonal... ...que imita los cobertores de la rueda de repuesto... ...este portón está flanqueado por unos grupos ópticos... ...muy atractivos... ...y se asienta sobre un paragolpes de grandes dimensiones... ...con una longitud total de 4'7... ...el Sanjón Torres se sitúa entre el Corando y el Rexton... ...su anchura es de 1'890... ...la altura de 1'710... ...y cuenta con una batalla de 2'68... ...esta distancia entre ejes... ...permite disponer de un gran espacio... ...para los tres ocupantes de las plazas traseras... ...verteiste a mi amigo... ...jabbarlo por un gran espacio... ...muy es waiting...